El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, iniciando una nueva semana, una semana de pasión, de pasión por lo que nos gusta, por lo que amamos, por nuestros hijos, nuestros pequeños, por esta paternidad que decidimos asumir con la mayor alegría posible para disfrutarla. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora y empiezan esta semana con nosotros. Moni, ¿qué más? Hoy sí queda, pero demostrado ese amor por la paternidad y la maternidad, un lunes santo aquí. Pues bien, aquí estamos con todo el cariño del mundo, hablándoles, contándoles, acercándonos de nuevo a ustedes que siempre están ahí conectados detrás de esas cámaras pendientes, de todo lo que tenemos para compartir y aprender en este programa, que para nosotros mismos es una cadena sin fin de aprendizaje con respecto a la crianza de nuestros hijos, de nuestro hogar, que es a lo que nos dedicamos, a llenarnos de herramientas para aprender a tejer nuestro hogar de la mejor manera posible. Y pues hoy no será la excepción, aunque sea lunes santo, ¿no? Esta mañana dije yo en mis redes que feliz Semana Santa para todos, menos para los que están paseando. Para eso no, para eso no. No, pero nosotros nos encargamos de hacer con paso a paso de que esta semana, de que por lo menos esta hora sea un paseo para todos, sea un disfrute como lo tenemos aquí, porque además hoy lo que tenemos es una cantidad de elementos, no solo para el aprendizaje de nuestros hijos, sino para el juego, para despertar la creatividad, para despertar, ¿qué más? La inteligencia, tanta cantidad de cosas que pueden despertar los hijos con estos útiles de madera. Hoy hablamos de eso, instrumentos, elementos para el aprendizaje, que se combinan además con muchas metodologías, algunas que ya hemos mencionado en este programa, de las que hemos profundizado mucho, otras tal vez no tanto, pero de las que vamos a aprender mucho hoy. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros a nuestro paso a paso de hoy. Concretamente hemos llamado a este programa, material didáctico para el aprendizaje, como decía Leo. Así es. Tiene un desarrollo detrás, que no es solamente construir por construir, ni por bonito, ni pintarlo de este color, porque sí, todo tiene una razón de ser, una investigación profunda detrás, con el ánimo de estimular el desarrollo de nuestros hijos en todos los sentidos, y es lo que hoy vamos a aprender, porque muchas veces vemos estos juguetes por ahí, no tenemos ni idea de para qué sirven, o queremos darle un juguete útil a nuestros hijos, o un regalo, y no sabemos en qué pensar. Aquí está, y tendremos hoy a un proyecto muy bonito, además ganador del Capital Semilla, un concurso que tiene la Alcaldía de Medellín, y pues no cualquiera obtiene este título, así que esto promete, don Leo. Esto promete, es que me encontré este marcado porque se lo tuve que quitar a una niña. Yo sé a quién. Porque necesita materiales didácticos como estos, para no hacer lo que hacen muchos con estos marcadores que se encuentran en la casa por ahí. Su hermanito estaba hoy celebrando el Día Mundial del Arte, hoy es el Día del Arte, y por ello tenemos este video para compartir. No es tan grato tener que celebrar el Día Mundial del Arte, y aquí hago un paréntesis en medio de la tragedia que está ocurriendo con Notre Dame, que pues a mí particularmente me tiene el corazón bien arrugado. se está incendiando la Catedral de Notre Dame en París, de Nuestra Señora, para ponerlo así como en nuestro lenguaje. Pero bueno, es el Día del Arte, ya veremos qué ocurre con el desarrollo de este suceso, y así lo celebramos en paso a paso. Imagínense esa escena en su casa, cuántas esponjillitas hay que sacar ahí. Eso es body paint, es que se llama así, una cebra. Sí, body paint, pero ay María, ay María, si no poner a uno a sufrir. A ver, este y los que se pintaron, los que hemos estado pintados completamente, están ahí en el top. ¿Le ha pasado algo parecido a usted con sus dos hijos? No, todavía no, no, yo he sido, yo creo que he sido cuidado, sí. A mí sí. Ah sí, con marcador o con pintura, ¿con qué? No, con el slime, se llenaron el pelo de ese pegote casi, me toca tus arlos, realmente fueron dos horas en la ducha, mi esposo, porque yo no tengo la paciencia, yo simplemente hubiera pasado la maquinita, pero él sí se tomó el trabajo de sacarles todo ese pegote, ese gel. Sí, bueno, se llama el slime. A ver, entonces punto, punto para este, a que a él le hemos dado tanto dinero en este programa, punto hoy por haberlos finales, haberles sacado eso. No, 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 si no fuera por la paciencia de Esteban, virgen santa, equilibra la balanza. Muy bien, material didáctico para el aprendizaje, un material que ha sido inspirado en diferentes metodologías, de muchas de ellas de las que ya hemos hablado aquí, pero hay una que llama particularmente la atención, y aquí está nuestra experta para contarnos de qué se trata. Hoy está con nosotros en Paso a Paso Anabel Hernández, ella es psicóloga infantil, además está con nosotros, vino con Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Alejandro, Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Sí, dentro, además de Anabel nos acompañan Estefany hasta Isa Vergara, que es co-creadora de la marca Picapau, ella es comunicadora, y Lorena Rubio, co-creadora también de la marca Picapau. Además de las expertas mamás, están los expertos hijos, están con nosotros Jerónimo Posada, de tres años, y Agustín Posada, de nueve meses. ¿Dónde está Jerónimo? ¿Que levante la mano a Jerónimo? Eso, y Samara, Samara no vino, se quedó, ¿o sí vino? Sí, sí vino, aquí está yo, aquí estoy, Samara, ¿cómo estás? Bien, bienvenidas a nuestro Paso a Paso de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy las expertas están como divididas en subgrupos, un grupo que lo conforma Estefany y Lorena, que son las creadoras de la marca, y Anabel, que digamos es la que nos va a contar un poco de la metodología, ya les vamos a contar cuál es, en la que se ha basado una de ellas, porque realmente ha tomado elementos de muchas partes para realizar esta hermosura de juguetes, pero cuéntenos un poco primero la historia del proyecto. ¿Cómo nace Picapau? Bueno, Picapau nace como un sueño de dos madres, a raíz de esa maternidad empoderada. Cuando uno se mete en la onda de crianza respetuosa, de la lactancia materna, del porteo ergonómico, viene de la mano también como la educación y la crianza respetuosa. Así mismo llegan los juguetes de madera a nuestras vidas. Y al ver que no existen en el mercado tantas opciones de este tipo, pues en los supermercados, en fin, como para que sean accesibles a las familias, decidimos tener un sueño y empezar a materializar ese sueño. ¿Qué es Picapau? ¿De dónde aparece el nombre? Picapau significa pájaro carpintero en portugués. Imagínense, pues que Lorena y yo nos conocimos en embarazo, la maternidad también yo siento que une mucho otras mamás para poder criar juntos y bueno, las dudas no las resolvemos juntas, pues como que la maternidad hace grandes amigas, pienso yo. Y más cuando este concepto, ya por todo lo que acabas de explicar, hace alusión muy fuerte a eso, la crianza en tribu. Sí, exacto. De hecho, las dos pertenecemos a tribus y compartimos muchos espacios. Lo sospeché desde un plazo. Exactamente, entonces una vez, hablando como del tema, qué hacer como por la infancia y por los niños y por nuestros hijos, pues nada, un día yo soñé con un pájaro carpintero, que a mí el pájaro carpintero y la canción me evoca mucho como a mi niñez, y entonces como que el carpintero y bueno, la madera, yo dije, tiene que ser algo con pájaro carpintero. Entonces empezamos a ver nombres, la solución, y entre las dos encontramos que Pica Pau es muy sonoro, nos suena como a madera, nos suena como a juego, y así le pusimos el nombre que es en portugués. Madera, porque todos estos elementos que vemos aquí, que traban ustedes, están construidos en madera. Sí, son totalmente productos 100% colombianos, elaborados artesanalmente, todo el proceso está hecho aquí en la ciudad de Medellín. ¿En qué se inspiraron? Yo he hablado de las metodologías, ya antes sean ustedes las que den la introducción para que Anabel nos cuente un poco de su especialidad. Pues nosotros nos inspiramos, principalmente pues en nuestros hijos, fueron los que nos dieron ese motor, y luego en esa investigación encontramos esas pedagogías que van respetuosas, con los ritmos de los niños, con las características y las individualidades que cada niño tiene. Entonces ahí encontramos a Montessori, Valdo, Reggio Emilia, Picler, entonces empezamos a armar un catálogo muy amplio, como con todos los elementos de juego inmobiliario que tenemos en ese momento hoy en día. Que ahorita vamos a ir conociendo, porque cada uno tiene una función, no es como hagamos un puentecito que mueva. No, allá. Decía yo que de estas metodologías, tal vez de Valdorf y de Montessori, ya hemos hecho programas, hemos dedicado, sí, por ahí hemos tocado a Reggio Emilia, aunque no le hemos dedicado un programa entero, quedará pendiente, pero aquí Anabel es experta en Picler, y debo confesar que cuando mandaron el proyecto, y nosotros aquí, yo nunca había oído la famosa Picler. ¿Qué es? ¿Pinqui? Ese no es el de Pinqui Cerebro, no es el de Picler, Picler. ¿Qué es, Anabel? Picler es la persona que desarrolló el movimiento libre, que habíamos hablado acerca del movimiento libre. Pero nunca lo había oído como metodología, sí. Ella era una pediatra húngara, muy revolucionaria para su época, porque tenía unas intuiciones que pudo confirmar. Entonces, por eso es tan interesante leerla, porque tiene pruebas, tiene argumentos, tiene sus libros, donde demuestra por qué, durante, sobre todo la primera infancia, digamos que hasta los tres años más o menos, que no hay mucho foco ahí, no hay mucha observación, ni mucha investigación sobre qué pasa con el juego en esa primera etapa, qué pasa con la motricidad. Entonces, ella tuvo a su cargo un orfanato después de la Segunda Guerra Mundial, pues lamentablemente, pero en ese orfanato pudo hacer esta observación donde confirmó no es necesaria la intervención adulta en la motricidad de los niños, es necesario, se basaba en tres pilares, básicamente. Entonces, uno es el vínculo entre adulto, entre cuidador y niño, tiene que haber un vínculo de mucha confianza. Segundo, la motricidad libre, que no significa que el niño, entonces, está descuidado, todo lo contrario, tiene que haber un entorno y condiciones muy especiales. Y tercero, el juego, el tiempo de actividad autónoma del niño. Y ahí desarrolló cierto mobiliario y ciertas especificaciones para que los niños pudieran como desarrollarse. Y se nota, en su libro, moverse en libertad, que lo pueden bajar en PDF, se nota como el desarrollo de los niños se ve de una forma más sana a todo nivel, emocionalmente y físicamente. ¿Desde qué edad empieza uno a hablar con los niños de ese juego libre? ¿Por qué no? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque las mamás, sobre todo, tenemos mucho afán de qué hacer con nuestros hijos, ¿cierto? Y ese qué hacer ya es como una, como casi que una desconexión, Leo, con nuestra cría, porque es que los primeros, las primeras semanas, casi meses, es el entorno del bebé, es el cuerpo materno. Entonces, por eso el porteo tan importante. Entonces, no hay que estar haciéndole al niño algo externo para que estimule no sé qué o fortalezca no sé qué, porque lo primero que necesita es contacto, presencia, vínculo, establecer ese vínculo de confianza. Por eso, mi Picler se enfocaba mucho en los cuidados cotidianos, el baño, la alimentación, el cambio de pañal. Siempre había palabra, siempre el bebé sabía que algo estaba sucediendo con su cuerpo, no sobre su cuerpo, porque es muy común que cambiemos un pañal y el bebé ni cuenta se dio, que algo pasó con él. Entonces, después de esa interacción, de ese vínculo, eso se construye la confianza. Más o menos, Leo, tres, cuatro meses, un bebé comienza a darse cuenta que tiene un cuerpo. Es una cosa muy rara de nosotros, para nosotros entender. Por los primeros meses, él no sabe, no tiene la experiencia. Es que no es tan raro, muchos adultos no entendemos que tenemos un cuerpo también. Ahí se va volviendo como tan rutinario, que pues ahí está. Exacto, además porque siempre otro hizo algo sobre nuestro cuerpo, no con nosotros, no nos piden autorización para cambiarnos la ropa. A un niño le vamos poniendo un buzo, ni le avisamos, y no sabemos ni siquiera si tiene frío o no, porque nosotros tenemos la experiencia del frío, entonces pensamos él también, pero ni contamos con él. Entonces, más o menos a los tres, cuatro meses. Las definiciones que hay por ahí de lo que son los objetos para los niños y los papás, hay una que hace alusión al tema, de qué es un saco, lo que las mamás le ponen a los hijos cuando ellas tienen frío. Sí, yo creo que no hay nada que lo desotar. Entonces, por esto, esto de Pícter es muy integrativo, porque no solamente es la motricidad, sino que es ver a ese bebé como un ser humano, que piensa, que siente, que tiene iniciativas, que tiene ideas. Entonces, más o menos, Leo, por ahora los tres o cuatro meses, pasa a nivel cerebral, antes no, que el bebé pueda hacer este desplazamiento de su mano, por ejemplo, que ya no es azaroso, porque los primeros días, semanas, es involuntario, y llega un día y agarra algo. Por ejemplo, esto, que les traje algo que desarrolló Amy Pícter, que miren lo sencillo que es, que es un pañuelo, cierto, esto se llama un pañuelo Pícter, pero es un trapito, que cualquier persona puede tener en su casa. ¿Por qué? Vamos a hablar ahorita de los juguetes desestructurados. ¿Por qué un trapo? Porque un trapo no tiene un objetivo en sí, para que el adulto no tenga el afán de que el niño juegue bien con el juguete. ¿Sí? Hay otros juguetes que son más estructurados, que ellas seguramente nos van a poder compartir de esto, que también la idea es que el niño pueda como tener una explicación, pero que parta de él, no que nadie le diga cómo utilizar el juguete, porque le estás quitando ahí todo, el disfrute, el placer, la creatividad. Desde esa metodología, Anabel, un juguete puede ser cualquier cosa para un niño, podríamos decir. Un niño de hecho no diferencia lo que es un juguete de lo que es un objeto cotidiano, por eso las cocas de la cocina, las cucharas de palo, el cajón de la cocina es lo más maravilloso, es un cesto de los tesoros para un bebé. A mi caso llegó un yenga y ha servido sobre todo para armar granjas a los animales. Entonces es como la invención propia que le dan acá y el significado que le dan acá. Y mira qué lindo poder respetar que esa fue la idea que se le ocurrió a mi hijo, no fue lo que yo quise que él hiciera. Y esto parece que solamente es los juguetes, pero aquí estamos fomentando la autonomía en el futuro. Entonces un niño, pero esto tiene que ver hasta con el abuso sexual, aunque no parezca, pero un niño que se escucha a sí mismo, que tomó decisiones propias, que le permitieron eso, más adelante va a poder decir no a algo que no le guste. Todo tiene mucha relación. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para terminar un poquito rápidamente de recorrer la teoría y el surgimiento de Picapau con todo este desarrollo que hoy tienen. ¿Cuántos juguetes? Más de 100 productos. Más de 100 productos. Más de 100. Y todos hacen alusión al mismo concepto. Todos básicamente fomentan el juego libre. Aprender básicamente jugando. Muy bien. Ya vamos a entender por qué con cada juguete no está hecho para esto o para lo otro, sino que ellos le van dando. Miren, ahí pueden ver, como los hemos visto acá, le van dando cada uno como su uso y pues para cada uno tendrá un uso diferente y una manera de usarse distinta. Y eso pues es lo que busca respetar tal vez todo este movimiento y esta iniciativa que hoy hace parte de Paso a Paso. Nos vamos a ir con la frase de María Montesori a propósito del tema. Ya volvemos. Nuestra frase hoy nos dice cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para su desarrollo. María Montesori, ya volvemos a nuestro Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Esa es uva. Diga uva. ¿Uva? Eso. Uva. Diga uvas. ¿Cómo dice? Uvas. Diga uva, diga. Ahí teníamos en nuestro Mamarazzi como una uva. Estaba ella ahí comiéndose su fruta. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Hoy hablamos de material didáctico para el aprendizaje. Anabel nos está hablando de la metodología Picler y quería yo preguntar en esta metodología ¿qué materiales se recomiendan? ¿La madera es uno de ellos? ¿Es el único? ¿O puede haber más? Pues la madera de todas formas ellas saben más al respecto pero la madera es un implemento firme que facilita el equilibrio que va a evitar accidentes porque algo más consistente va a evitar que un niño se tropiece, se resbale, se caiga. Además la madera es un elemento vivo ¿cierto? que permite que el niño desarrolle un contacto diferente con la vida en general. Sí. Sí, ustedes son las que han estudiado más el material. Lo que pasa es que la madera le da al niño mucha información. Textura, olor, cada madera tiene una beta diferente, tiene una información sensorial diferente muy importante para el niño. Entonces es un material que es duradero en el tiempo. como dice Anabel es resistente, es firme y aparte de eso les aporta mucha información. El plástico es inerte, es demasiado perfecto y de las imperfecciones de la madera el niño aprende. Es además ecológico, ¿no? Sí. Nosotras el material que manejamos precisamente lo que hacemos es primero que sean pinturas ecológicas a base de agua libres de plomo y segundo que son de bosques que son legalmente reforestados. Entonces también eso los hace ecológicos. Bueno, en términos como de creaciones ¿han sido juguetes copiados de las metodologías o ya tienen también sus propios usuarios? Pues bueno, las metodologías ya tienen algunos materiales ya inventados. Nosotros lo que hacemos es exacto, replicarlos porque en Colombia son muy pocos los que los fabricamos. Entonces si se desea adquirir algún producto por lo general es por fuera del país. Y aparte de eso sí, tenemos en desarrollo ya material con nuestro propio sello. En este momento estamos en desarrollo de varios productos porque nosotras dos estamos en este momento capacitándonos, estamos haciendo una certificación en Montessori para eso mismo, para poder cada vez desarrollar e incluso asesorar muchísimo más. Para nosotros más que la venta de un producto es todo lo que hay alrededor de las pedagogías y nos gusta ir de una forma muy respetuosa porque en el afán de pronto de entrar al mercado podemos desinformar. Entonces nosotros más bien nos abstenemos, nos informamos, nos empoderamos y vamos encaminadas en eso. Leo ha preguntado ahora si la madera de Anabel es el único material pero pues viendo el pañuelito se me ocurre preguntar más por la variedad de todo lo que propone la metodología. Pues que sean materiales vivos. Cierto, igual eso no es para que nos compliquemos porque en la casa cualquier familia tiene un juguete de plástico y tampoco puedes ir a los extremos pero digamos que un material vivo es una forma hasta espiritual de un niño acercarse a un objeto entonces pero sin mucho complique por eso yo les mostraba el pañuelito y estos juguetes pues que son maravillosos hermosos pero dentro de Pickler cualquier objeto que le dé ideas a un niño que puede ser cualquier cosa es un objeto que va a desarrollar su creatividad y su placer de jugar porque se nos olvida que el juego para los niños es la vida misma para un adulto es como lo que hacemos en el tiempo libre que tenemos pero para un niño es como se desarrolla como se comunica con el mundo con el entorno por eso es tanta la importancia del juego A esos cuatro meses que empieza entonces el juego libre ¿cuál es nuestro papel? Bueno esa es una pregunta muy importante porque dentro de Pickler se habla de la no intervención tanto en la motricidad como en las ideas que le damos a los niños porque parece que no estamos interviniendo mucho pero nos parece muy hermoso este juguete de acá y vemos que hay otro niño que lo está jugando con él entonces le decimos a nuestro hijo amor mira que lindo anda a jugar con ese juguete ya eso es una intervención es muy diferente a no interactuar porque es que estamos interactuando con nuestros bebés todo el tiempo que sepan que los amamos que los estamos mirando si ellos no se sienten mirados empieza a haber una desregulación y piden mirada porque para poder entregarse al mundo y jugar placenteramente tienen que sentirse muy seguros entonces solamente eso darle una orden tráeme eso mira eso no te subas ahí en lugar de tal vez decir no te subas ahí qué tal si yo me hago cerca para no bloquear esa idea que le surgió y ver hasta dónde puede llegar pero creo que te va a tocar decir devuélveme el celular es que muchas veces los condicionamos de una manera tal inconscientemente nosotros vemos un elemento como estos y casi que hay una lo que se nos ocurre venga hagamos una torre porque tiene que ser una torre y esto de la torre además hay una edad en la que el niño va a estar preparado para hacer una torre entonces antes de esa edad ya voy amor ya voy ya voy por eso lo principal es el vínculo no importa qué juguetes tengamos no importa a qué clase lo llevemos si no hay vínculo no hay nada por eso en la casa con cualquier juguete que tengamos esto es lo que el niño necesita presencia contacto y con esto que vos decís tenemos muchas expectativas frente a lo que puede hacer un niño y nos perdemos de observar lo que él quiere hacer nosotros queremos por ejemplo hay un teléfono de juguete queremos que lo cojan así como nosotros sabemos que se coge un teléfono para él el teléfono puede ser dar un golpe porque además el sonido les genera un montón de cosas el lanzar que también es una etapa tirar todo lo tira por la ventana todo lo tira detrás de la cama porque se está desarrollando entonces por eso también como conocer las etapas evolutivas y ver que lo que hacen es lo que está generando conocimiento de aprendizaje en lugar de nosotros externamente y artificialmente que es lo que hacemos decirles con esto funciona así esto así es chévere y aunque parece fácil pues dejarlo ser es complejo pues por como hemos sido tal vez educados por los modelos de crianza que hemos visto a lo largo de los años no intervenir que pareciera muy fácil es muy complicado Mónica es que ahí hay algo muy importante y es que los seres humanos somos seres humanos lúdicos todos los seres humanos entonces el adulto representa esa lúdica y ese juego a través del deporte los hobbies o bueno el arte u otro tipo de cosas pero los niños es a través del juego y los adultos siempre queremos estar como interviniendo entonces quiero que aprenda eso entonces me voy a sentar con él con un cuaderno para que aprenda esto y lo que no sabemos es que el juego es la forma en que los niños aprenden a adquirir conocimientos y aprenden de la vida ellos a través del juego simbólico que empiezan a jugar de pronto con la escoba ayer Jerónimo empezó a sacar todas las escobas y todos los palos que había en la casa y mi esposo pero que estás haciendo mira el desorden y él papi estoy haciendo una fiesta de caballos unicornios y burros o sea él estaba haciendo un juego simbólico te invito a comandar a los burros esa es la forma de aprender digamos de la cultura y todos los símbolos que tenemos nosotros como sociedad incluso en valores o sea todo lo hacen a través del juego entonces si nosotros los dejamos ser y los dejamos jugar libremente obviamente lo que decía Anabel jugar libremente no es jugar y que ellos vean a ver qué hacen sino que el adulto acompaña y los deja ser cierto a través del juego ellos aprenden todos los conocimientos sin imponer y eso es otra de las cosas que habla la pedagogía Montessori que a través de la exploración el movimiento y el cuerpo ellos van a adquirir los conocimientos sobre todo de esos conceptos que son muy abstractos llevarlos a lo tangible a través de la exploración hay algo muy importante que se ha mencionado y es que el juego desestructurado o libre entonces desestructurado pero no es tan desestructurado dentro de la cabeza del niño se están formando una serie de conexiones psicomotoras emocionales sentimentales físicas para ellos más adelante desarrollarse pues como seres humanos aquí hay dos cosas muy importantes estos elementos al no tener perdón bueno de juega con él al no tener manuales manuales de cómo se usan manuales de un de aquí utilízalo así el niño es el que le pone la intención el que explora su creatividad y el que desarrolla un sinfín de capacidades que nosotros y ahí es donde es muy importante nosotros no confiamos en los niños entonces al no confiar en los niños es cuando empezamos ponlo aquí no eso no es así eso no es un para él es un afloz para mí no pero para él sí es su imaginación y es su creatividad qué bueno que hay iniciativas que vayan en pro del respeto pues por su percepción y su manera de descubrir el mundo Leo iba a preguntar es que mirando esto Moni la pregunta es este tipo de juguetes no tienen una edad definida para ellos ¿cierto? uno a veces para el preguntar ¿necesito un juguete para un niño entre dos y tres años? uno ve estas cosas son juguetes que pueden durarle mucho tiempo a un niño y eso es una pregunta súper frecuente cuando nos contactas ves que tengo un hijo que tiene seis meses que nos puede sugerir entonces hay unas edades sugeridas porque también adelantarnos a los procesos de los niños es aumentarle pues la frustración a ellos ellos tienen unas capacidades y unos ritmos para hacer ciertas cosas pero son prácticamente elementos de juego y juguetes inmobiliarios sin límite de edad donde ustedes se lo pueden mostrar al niño y él a medida del tiempo va desarrollando y va mostrando sus capacidades por ejemplo este juguete para un niño de dos meses y este para uno de cuatro no 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 es que está más grandecita o para un hincha de medellín o para un hincha de medellín o para un hincha de medellín o para un hincha o para un hincha de medellín los dos es que por ejemplo yo les quiero mostrar una cosa en la pedagogía Montessori cuando a uno le dicen que va desde el concepto de lo abstracto a lo real es esto mira esto es dos ¿por qué? porque es uno y es dos y con las manos el niño lo lleva así dos pero esto entonces es uno dos tres cuatro entonces ya el niño no lo lleva así sino que lo lleva así entonces el cuerpo tiene una memoria también con todas sus habilidades motrices que ellos se dan cuenta desde esos conceptos que son muy abstractos llevarlos a lo tangible ellos ya pueden tocar que esto es un cuatro y que esto es un dos y es diferente y las matemáticas se vuelven muy divertidas se vuelven muy divertidas esto fue lo que me faltó a mi leo sí vamos a la línea tenemos llamada para que ya que nos estamos metiendo en la práctica entendamos bien que es toda esta delicia de inventario que nos trajeron si fuéramos a usar sería el del 2686033 Gloria está con nosotros mamá de José Pablo y Ricardo Gloria bienvenida ¿cómo estás? hola muy bien muchas gracias cuéntanos Gloria ¿qué edades tienen tus hijos? José Pablo tiene 5 y Ricardo viene en camino apenas tengo 7 meses ah perfecto felicitaciones aquí queda otra por tu mismo camino Gloria ¿tú te gusta Gloria? tu experiencia adelante sí es que pues no primero felicitar a las chicas tuve el placer pues como de conocerlas ellas son ganadoras también de Capital Semilla y allí las puede conocer y son muy muy calidosas quería preguntarle a las chicas ¿cuánto es la vida útil de los juguetes de madera? y cuando los juguetes se averían pues por porque por el color o alguna cosa ellas mismas elaboran pues como esas reparaciones de los juguetes serían esas dos preguntas súper buena la pregunta cuéntenlos a ver esto cómo funciona a ver entendí acabar esto como difícil sí la durabilidad de los juguetes así lo reparan ustedes mismas prestan el servicio de restauración Gloria te saludamos muchas gracias por tu saludito primero que todo otra ganadora de Capital Semilla con un proyecto muy bonito entonces bueno la vida útil de los juguetes de madera es mucho más amplia que los juguetes digamos de plástico igual si la madera es delicada claramente pues porque obviamente digamos cuando tienen piezas curvas son un poquito más delicadas son juguetes que son perdurables en el tiempo son juguetes que pasan de generación en generación yo creo que nuestros abuelos tenían juguetes de madera entonces todos estos juguetes tienen mayor vida útil y eso los hace también ser más ecológicos y si tenemos el servicio de reparación pues también si hay familias que dicen ve se me despicó la pintura esto lo otro lo podemos revisar y si son cosas que se pueden reparar claramente lo hacemos por lo que dice nuestra llamada tengo otra pregunta que tienen que ver los colores con los juguetes de acuerdo a la edad a la metodología tiene que ser rojo en la práctica vamos a dar una pausita mejor y al regreso entramos de una con la práctica para que hablemos de todo eso los colores la funcionalidad que desarrolla cada uno de estos juguetes en los niños de manera libre sin que te los tengamos que imponer el solo hecho de ellos tener contacto con cada una de estas piezas que pasa que pasa en su cerebro en su desarrollo motriz en fin vamos y ya volvemos aquí está otra de las frases de María Montesor la F de frase que dice el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto María Montesor y ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso la fiesta de la fiesta Llegamos a nuestra práctica después de ver a Alexander en nuestro mamarazzi de paso a paso donde estaba en su caja que era avión, después era sillón de lectura, sala, sillón para ver televisión, menos que era paso a paso tirando caja en su caja. Entonces, muy bien, eso es un juguete, ¿de qué? ¿Desestructurado? ¿De qué? ¿Desestructurado? ¿Desestructurado? ¿Habrá una palabra más estructurada? ¿Desestructurado? Contradicciones de la vida. Muy bien, llegamos a la práctica, tenemos un montón de cosas aquí que uno ve en una vitrina y dice, esto qué o qué, además porque no tienen instrucciones ni más o cómo vienen los juguetes. Pues mira, realmente nosotros tenemos el material Montessori, el material Montessori que es, digamos, la barra numérica que tienes ahí, por lo general es para las familias que tienen algo de conocimiento de la pedagogía, porque pues no, si un niño, digamos, no está guiado para trabajar con este material, y guiado me refiero, no que vaya a tener como la intervención, Si no, pues bajo una guía Montessori, como lo indica la pedagogía, pues bueno, el niño va a hacer otro tipo de elementos, pues como tú decías, con el yenga, que tienes un yenga y son una barrita, pues como de la granja. El material Montessori debe ser pues guiado en un aula por lo general, o las personas que hacen homeschooling, que también pues tenemos todo este tipo de material para estas personas, y es como para, básicamente este material que es de matemáticas, para entender las matemáticas desde el concepto intangible, que tú dices 1984, es un número súper intangible para un niño, Pero cuando ya, bueno, sí, cuando ya tú empiezas a conocer el material, y lo tocas, lo palpas, exploras el material, y ya puedes introyectar este concepto desde lo tangible, es mucho más fácil el aprendizaje. Pero quien no tenga la noción de la teoría, no llega, pues lo que pasa es que uno lo palpa, acá tal vez no se ve, pero se siente la diferencia de cada color, O sea, uno puede contar uno, dos, acá hay una ranura, una pequeña, muy pequeña ranura, sencille, como alta. Sí, es que por eso mismo, es como exploratorio, entonces el niño, y es muy intuitivo, entonces el niño mismo va llegando como a esos conceptos. Eso es como lo del tema del material Montessori, que es un poquito más estructurado, pues no estructurado, pero sí, tiene un poco más de guía, por ser como de la pedagogía que tiene como tantas cosas. Entonces es un material para matemáticas. Para matemáticas, pero pues ya tenemos otro tipo de materiales que muchas familias sí nos piden como manual de instrucciones o algo así, lo que hacemos es pasarles una ficha técnica como con algunas ideitas, ¿cierto? Pues porque hay gente que se dice, yo sí necesito instrucciones, por ejemplo, para el arco iris. Yo, bueno, el arco iris no tiene instrucciones, pero te puedo dar algunas ideas de figuras. El arco iris es aquel oeste, por ejemplo, esto es que una máquina para hacer oleas, para hacer arepas, para hacer el hueco a los pan de quesos, porque aquí uno va descubriendo, saca el primero y se va encontrando con que cada círculo tiene cada vez más orificios. Claro, entonces eso, por ejemplo, ese por ejemplo se llama puzle lógica, ¿cierto? Entonces la idea es que, bueno, desarrolla motricidad física, psicomotricidad fina, concentración, una cantidad de habilidades, asociación por color. Entonces sí se fijan cada circulito. Eso está difícil. Sí, o sea, tú lo mezclas y vas a ver un grado de dificultad. En orden de, pues va a tener un grado de dificultad menor. Sí, para volverlo a organizar. Pero con esto no nos hubiera ido tan malmón y en matemática a nosotros, vean. Sí, pero la ventaja, Leo, es que el niño mismo, por la asociación de color, se va dando cuenta cuál es la ficha que sigue, ¿cierto? Claro. Entonces no tienen, digamos, que tienen la prueba de error. Hay una característica que tiene el material Montessori y es que lleva consigo mismo el control del error. Es decir, que si el niño se equivoca, él mismo lo corrija y uno no tenga que intervenir a decirle, está malo. Entonces él va a decir, pues que aquí no me cabe, claro. ¿No han inventado un cuaderno de tareas con esa característica? Entonces él empieza a rojo con rojo, naranja con naranja, amarillo y empieza a encajar. Y entonces todas estas habilidades las va desarrollando a través del juego, de una manera muy natural y muy libre. Donde un niño se encarrete con ese juguete, son dos horas ahí pegado. Dos horas que usted no tiene que pensar. Y eso es otra de las cosas que nosotros buscamos, Moni, es alejar a los niños de tantas pantallas, de tanta sobreestimulación tecnológica, de tanto regalo de plástico, porque tenemos muchos niños hiperregalados. Entonces queremos como eso, que ellos se concentren en jugar. Samara, ¿me ayudas con este, por favor? Sí. Samara, ¿me ayudas con este, por favor? Es que no he podido meter ese... A ver, ¿tú sabes cómo es? Samara, ¿tú sabes amar al arco iris? Es que pasamos así como rapidito por el arco iris y yo quiero saber cómo es. Yo quiero hablar del error, discúlpame, porque el error es una palabra adulta. Los niños no se equivocan en ningún aspecto, ni en la motricidad, si no son intervenidos, ni en el juego, ni en las emociones, ni en las... Están aprendiendo. Por eso mira que nosotros pensamos, puso el objeto como no es, es un error. Esto es la mirada adulta, que eso es lo que tratamos de limpiar nuestra mirada, porque no vemos que él está disfrutando de hacer eso. Y nuestra expectativa es que lo haga como nosotros queremos. Entonces, de eso se trata un poquito, de transformar nuestra mirada y no de que lo haga de la forma que yo quiero, sino de la forma que le produce placer y aprendizaje. Vamos a ir a la línea, está con nosotros Virgelina en el 268-6033, abuela de Emiliano. Virgelina, bienvenida, ¿cómo estás? Aló, Virgelina, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, Virgelina, ¿tú cómo estás? Muy bien, viéndolos el programa que me encanta. Ah, maravilloso. Felices nosotros de tenerte aquí. ¿Cuál es tu experiencia, Virgelina, o tu pregunta? Ah, no, mi pregunta es la siguiente, que soy tía de dos, de un niño de 19 y 17 y un nieto de 15. Y de los tres, el nieto es el más pequeño de los tres y le es más avispado que los otros dos que son mayores y yo no sé qué es lo que pasa ahí. Porque es que el más grandecito, desde el bebecito lo encerraban en una pieza con los juguetes y viendo televisión. Y el niño es elevado así de toda hora jugando así acá, agachado, agachado y únicamente para el televisor. Y es uno hablándole y hablándole y nada. Y el niño diario es concentrado como en la televisión y en los juguetes y le llega a la gente y él es como así, como elevado. En cambio, el nieto mío es el más pequeño de todos y ese no, ese es súper avispado, súper avispado. Entonces, no sé qué me preocupa de esos niños que son así, que no los pusieron como mucha atención y diario eran encerraditos jugando. ¿Cuántos años tiene? Y no se dedicaba como a cuidarlos bien. ¿Cuántos años tiene? El uno tiene 19 meses y el otro tiene 17 y el nieto mío tiene 15. ¿Meses? ¿Meses, meses? Sí, meses. Son meses. Y siempre el de 15 meses, siempre se les pasó, es más ágil, aprendió a caminar faltándole como 15 días para los 10 meses. Y los otros caminaron como a los 13, 14 meses, se demoraron más. No sé qué pasa ahí. ¿Tú sabes? A ver qué... Bueno, Virgelina, muchísimas gracias. Para que me abriete con esos niños, a ver qué es lo que pasó con esos otros dos niños. Que estés muy bien. Pues, por la poca información que tenemos, algo pueden decir. A ver, hay que dejar claro que todos somos diferentes, ¿cierto? No implica que porque un niño caminó antes que otro se sentó, entonces es que es mejor o más desarrollado. Eso con la motricidad es un tema aparte y mientras menos intervención haya, mejor. Pero sí es verdad, es una realidad que mientras menos dejemos al niño explorar, hacer, sentir, tocar, menos aprendizaje va a haber. Y cuando más forzado externamente es que uno cree, lo vea estimular para que aprenda tal cosa, más estamos como cercenando su aprendizaje, su creatividad. Porque lo externo, que es lo que sucede con la hiperestimulación, es una experiencia artificial. Lo que no sale de uno no produce placer y no produce aprendizaje. Entonces, después uno ve los niños, 8, 9, 10 años, adolescentes, que se aburren en cualquier momento. No encuentran sosiego. ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Soy aburrido. Estoy aburrido con todo. Y puede tener un cuarto lleno de cosas maravillosas para hacer. Nada lo llena. Pero nada le llena porque no pudo entregarse al momento presente, al juego, porque siempre estuvo dirigido, tratando de complacer una expectativa adulta. Entonces, estos comportamientos se pueden redireccionar. Esto es responsabilidad del adulto. Todo esto, y Virgelina tiene un observador muy bueno porque se da cuenta de esto, ¿cierto? Porque para muchos adultos esto pasa desapercibido. Es que, claro, las mamás estamos sobrecargadas y de vez en cuando le pusimos una pantalla al niño. Bueno, o sea, pero cuando un niño está todo el tiempo enfocado en una pantalla primero, y esto está, hay imágenes cerebrales de esto, el cerebro está quieto, no produce ningún pensamiento, no hay movimiento, y fuera del cerebro su cuerpo. Y el niño, más o menos hasta los 6, 7 años, es pura emoción y movimiento. Así se aprende. Por eso es como ilógico pretender que un niño aprenda quieto. Anabel, pero con lo que dice Virgelina, estamos a tiempo de revertir las situaciones. Tienen penas 17 meses, 15 meses. Sí, quien está a tiempo es papá y mamá. Los niños siempre son, digamos, la víctima de cualquier situación. Por eso se trata, y todo esto del juego libre, de transformar la mirada. Que esto es más, o sea, es muy complicado. Parece como que rico y tenemos muy buenas intenciones, pero es muy complicado ver a un niño haciendo algo que a mí no me parece y aguantarme las ganas de decirle no en lugar de ir y acompañarlo y ver qué otra cosa ofrecerle. Porque, claro, que hay límites que debemos poner, sobre todo para proteger su salud y su bienestar. Pero la verdad es que les decimos más no de lo que sería necesario. Simplemente porque nos da miedo, porque qué pena de la otra, porque qué irá a decir, porque mis propios miedos. Pasa, por ejemplo, con las mascotas, con los animales. Una mamá que tenga mucho miedo de los perros, por ejemplo, y su niño se quiere acercar. Está bien que estemos muy pendientes, preguntemos. Se puede acercar, ¿cierto? Pero no de una vez decirle no, 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 porque le estoy pasando mi miedo. Y así con todo. Ok. Samara, ¿quién te pintó los labios? Quedaste pero súper linda. Ah, tú sola. Ah, tú sola. Es que hace rato estoy buscando un modelo para verle el tema del arco iris. ¿Este cómo se llama? Esta es la tabla curva. De la tabla curva que te vi ahora montando en ella de una manera... ¿Qué sabes montar en la tabla curva? ¿Qué sabes montar en la tabla curva? Muéstranos la tabla curva, ¿cómo se usa? ¿Equilidio? Pues, ¿cómo la usas tú? Háblenos un poco de este juguete. Bueno, por ejemplo, la tabla curva es muy afín a la pedagogía pícler, ¿cierto? Desarrollan en el niño La habilidad Del sistema vestibular Es decir, del equilibrio Y aparte de todo Es un elemento muy versátil Le sirve al niño para surf Se pueden acostar a leer En la otra posición puede ser una silla Una mesa, lo que ellos quieran Un puente, un túnel Un puente, un túnel Entonces es un elemento que le va a permitir A ellos jugar demasiado Vos le dijiste una cosa muy importante Y es cómo la usas tú Porque para el adulto es cómo se usa Pero para cada niño Tiene una y mil Me voy a ir dando una silla Estás transformando tu mirada Me envaló Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Sabes qué es muy lindo, Moni? Como dejarlos Uno presta al ambiente Tiene un ambiente preparado Y dejarlos y observarlos Obviamente a nosotros nos dicen Muchas veces todos los días ¿Para qué sirve esto? Nosotros damos algunas ideas Pues porque obviamente Estamos vendiendo un producto Pero realmente nosotros los dejamos Si nosotros ponemos Digamos a Agustín acá Él coge, digamos, la ficha del arco iris Y empieza a pegarle al piso O a chupársela O a chupársela, exacto O se sube al arco multiusos Él tranquilito Sin yo decirle, oye, súbete Pero, pero Te puedes subir al arco multiusos Sí, súbete al arco multiusos ¿Qué haces tú ahí? Por ejemplo, esos dos elementos El arco multiusos y la tabla curva Son muy similares, ¿cierto? Son elementos que están enfocados Al mismo desarrollo Pero El abuelo la pintó El abuelo la pintó Pero Pero El arco El papá de Lore nos pinta Exactamente El arco multiusos Es un poco más intuitivo Es decir, el niño va Entonces el niño va Lo descubre Y de manera intuitiva Se va a agarrar Y va a empezar a A balancearse Diferente a la tabla curva Que digamos Tiene para lograr el surf Y todo ese tipo de movimientos Un poquito más de control Del cuerpo del niño Otra cosa Es que por ejemplo Esta tabla curva En este momento Ahí como se ve Está con textura Pero También es lisa Y de hecho El que más rota Es lisa ¿Por qué? Porque si lo ponemos Sobre un mueble Los niños se elisan Como un unizadero Y eso vuelve un Dele todo el día Sin fin Entonces Este tipo de elementos Ahí como está combinado Con textura Y con madera También le proporciona Al niño Cierta información Lo que estaba hablando Dorita Anabel De los materiales nobles La lana La tela La madera Todo este tipo de elementos Son súper súper afines Con las pedagogías Respetuosas Me gustó la idea Del lisa Y puede cobrar uno La entrada a la casa Y todo Es un parque Es un parque De diversiones en la casa Pero total La fecha La fecha queda nueva Muéstrame el arco iris Porfa Samara Me muestras el arco iris Le vas a mostrar El arco iris Que el abuelito pintó ¿Cómo lo usas tú? ¿Cómo es? Muéstranos A ver ¿Para qué te sirve? ¿Qué haces tú con él? ¿Qué haces tú? ¿Tú vas a hacer alguna figura Con él O qué vas a hacer con él? ¿Cómo se llama Aquella ruedita? Lógica La rueda lógica Ok La lógica Bueno ¿Es muy parecida La función A la del arco iris ¿O no? No 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 El arco iris incluso Está muy relacionado Con la pedagogía Valdor Casi siempre Todo el mundo le dice Arco iris Valdor Y comercialmente Digamos Se ha encaminado En eso La pedagogía Valdor No tiene Porque el arco iris Es muy significativo Este tipo de juguetes ¿No? Siempre lo ve uno Pues arraíto ¿No? Y ahora ya no sé qué hacer Exactamente Entonces como te venía diciendo La pedagogía Montessori Si tiene más estructurado Su material de aprendizaje Es un material que está diseñado Con un fin Con un propósito Y para ser guiado Por un experto Asistente O guía Montessori La pedagogía Valdor No tiene tanto material Que uno diga Es que estos valores Que esto Que tiene que cumplir Con este fin No Pero el arco iris Se ha encaminado A fin a esa pedagogía Es muy relacionado Y simplemente Es un material Que le permite al niño Armar cuantas figuras Se le vengan a la cabeza Osos Caras Muñequitos Pistas de carros Absolutamente todo Lo que su imaginación Le permite Por allí veo Leo Ese barrilito Voy, voy, voy Ahí, ahí Ahí el ánimo Recibe por favor ¿Cómo se llama? Rodari El Rodari Ya voy Rodari por él Rodari Rodari por él Vean Llévelo Y que no Queremos preocupados Los adultos Porque parece Como si no hiciéramos Nada Porque todo lo contrario Primero que nuestra presencia Les está transmitiendo Tanta cosa Segundo que el adulto Es el encargado De preparar el entorno Para que no haya peligros Para que no tengamos Que estar diciendo Tanto no Porque quién es el que Deja el celular Ahí al lado Nosotros ¿Cierto? En lugar de ver Es que me coge todos Que yo lo dejé Eso por una parte Hay espacios de juego libre Además Porque cómo se aprende A hacer eso Yo pienso que no hay que ir A ninguna clase Para aprender esto Porque esto es más interno Del adulto De transformar Como te digo Su mirada Pero hay espacios De juego libre Donde podemos poner En práctica esto Y lo que sucede Es que estamos Los adultos Alrededor de un salón En el centro Tenemos objetos Y juguetes Cada adulto Llega con su bebé Más o menos Hasta los dos años Y se sienta con él En ningún momento Le dice Mira esto Anda con esto Y nos quedamos En silencio Porque el silencio Facilita la concentración Del niño Entonces ahí Hay un aprendizaje Los adultos Después se dan cuenta Es que esta clase Era para mí No era para mi bebé Es una clase Totalmente apuesta A lo que se conoce Para bebés Y ahí hay una práctica De ver cómo se desenvuelve Como de fácilmente Lo que sucede En los niños Los conflictos que tienen Cómo lo solucionan Qué ideas se les ocurren Con cualquier objeto Que tienen Es una clase Para los papás Se llama Juego libre para bebés Pero quienes realmente Aprendemos de eso Y nos sorprendemos Somos los adultos Entonces Para que se den La oportunidad también De ir Hay muchos videos En internet al respecto Si nuestro hijo Ya tiene Cuatro Seis Ocho Nueve Diez Movimiento Difícil De volvernos Si ya la agarramos Miren Siempre estamos A tiempo Y hay que poner palabra Por ejemplo Cuando son bebés Y cuando son más grandecitos Digamos cuando un niño Ya lo sentaron Y por una recomendación externa Y es haberlo sentado Evita que gatee Por ejemplo Bueno eso es otro tema Hay que poner palabra Y contarle Mamá pensaba Que se hacía así Disculpame Pero ahora estoy aprendiendo Diferente Y vamos a hacer esto Con los niños más grandes Igual Mamá pensaba Que era bueno Decirte cómo jugar con esto Pero ahora vamos a ensayar Otra cosa ¿Qué tal? Sí Pues esto es todo Un mundo del que todavía Tenemos mucho por aprender Y un reto gigante En cuanto a no intervenir Que aunque parece sencillo Es bien complejo Porque es lo que estamos Acostumbrados a hacer Todo el tiempo Y entonces bueno Hay que poner Hacer por lo menos Esa toma de conciencia Que es un gran paso Yo siempre intervengo Y empezar a tratar De evitar Esos momentos En los que siempre Les estamos diciendo Que hacer con cada cosa Muchísimas gracias Es una idea muy bonita Las encontramos en redes Como Pica Arroba Pica Pau Call En Instagram Y en Facebook Pica Pau Ahí está en pantalla Para que las busquen Las sigan Tienen cosas divinas Es una iniciativa hermosa Como dijimos Ganadoras del concurso De Capital Semilla Y bueno Gracias por estar En este espacio Anabel Porque nos ha quedado claro Un poco el tema De la pedagogía Picler De la que nunca Habíamos hablado En el sentido estricto Del tema del juego Y los juguetes Lo habíamos hecho Desde otro punto de vista Que es el movimiento Libre Que fue un programa Muy chévere también Que encontrarán en YouTube Y a ustedes Pues nada Gracias por estar ahí Un lunes santo Por acompañarnos En esta procesión Nosotros nos vamos Libre Juego Movimiento Imaginación Nos despedimos Con esta tabla De quesos Ahorita les doy Para que prueben Y nos vemos mañana En otro paso a paso Chao 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 Gracias por ver el video